Bueno, se me ocurrió un par de cositas en el FIFA y es que siempre tenemos un par de formaciones ya que una es muy ofensiva y otra es muy defensiva, o sea, una es para aguantar resultados y otra es para remontar a lo desesperada. Al final jugamos con dos formaciones solamente. Hoy vamos a darle uso a la tercera formación. ¿Cuál es la tercera formación? La que utilizamos para darle química al equipo, que es esta que te viene en equilibrio vibrada por defecto. Vamos a tener jugadores como Casillas, que tampoco es muy muy top. Vamos a tener como jugadores con 5 y 7 de química para que veáis que tampoco es mucha locura y diréis, ¿por qué estás diciendo que quizás no es mucha locura? Vamos con la táctica que vaya a flipar. La formación es una 4-2-4. Vamos a jugar con cuatro delanteros. Estáis escuchando bien, cuatro delanteros. Pero vamos a ver después un ejemplo de partido porque mucha gente me dice o ve la profundidad alta y dice esto es una locura, o ve presión y dicen que los jugadores se agotan. Vamos a verla in-game y os voy a explicar como realmente eso no ocurre, si no, no tendría sentido jugar con esto, ya que sería un imbécil jugar con una formación que crea que vaya a perder. Entonces, estilo defensivo, presión fuerte, anchura 40 y profundidad 40. Esto lo vamos a después arreglar con una instrucción individual a los defensas, a los cuatro de atrás. Plan de juego, rearme rápido y desmarque en ataque. ¿Por qué? Porque queremos una cosa, que es presionar fuerte arriba y una vez que recuperemos el balón, si es que lo recuperamos, rearme más rápido. Esto que significa, vamos a salir disparado al área rival, pero controlando que solamente suban los cuatro de arriba. ¿Qué pasa con esto? Que realmente vamos a estar bien posicionado atrás, lo vais a ver en partido, y vamos a tener un descontrol arriba brutal que va a ser muy difícil de defender manualmente y el rival no va a tener más remedio que dejarle a la IA que haga algunas cosas por él. Si eres bueno atacando, te va a hinchar de marcar goles y si eres bueno defendiendo, no tiene ningún tipo de problema para utilizarlo. Anchura 80, ¿por qué? Porque vamos a jugar con una formación muy amplia y queremos aprovechar espacios, tener siempre pases, oportunidades disponibles arriba. Con Neyfalt, vamos a ponerlo en dos, lo tengo en cuatro, pero realmente es por cosas que estoy probando, pero vamos a ponerlo en dos, tanto una como la otra. Y jugadores, pues ya te digo, laterales normalitos, un equipo el típico, equipo normal para FUT Champions, vaya que tampoco te hace falta una pasada. Centrocampista, uno que defienda y otro que sea más creador, tipo Bernardo Silva, Isco, lo que sea. Y vamos con las instrucciones individuales. Casillas, el portero, equilibrado, los centrales y los laterales. Vamos a ponerle una opción que es la de subir líneas a los cuatro de atrás para marcar más de cerca al rival y sube un poquito las líneas. Por lo que en game estaremos jugando con una profundidad de 55-60. Y además vamos a tener muy de cerca tapado al rival para no dejarle generar espacio y sobre todo eso evitar los huecos típicos que nos genera una defensa muy encerrada porque al final, por mucho que tú te encierres, si el rival es rápido pasando lo que hace es que te incrustas en tu área y eso es un peligro porque al final no tienes opción de quitarle la pelota y estás todo el rato viendo como el rival te va a entrar en el área de un momento a otro o pillarte la espalda o tirar de primera o hacer una pared o lo que sea. Entonces los cuatro de atrás subir líneas, los laterales quedarse atrás al atacar y avance. ¿Por qué? Porque queremos que no suban mucho, que suban cuando nosotros los pongamos manualmente y avance para que suban por el lateral y no se metan en el centro del campo porque en el centro del campo ya vamos a tener a dos jugadores. Los centrocampistas tienen las mismas opciones de los dos, vale las mismas indicaciones tanto el defensivo como el ofensivo así que puedes poner a la izquierda a la derecha el que quiera que son quedarse atrás al atacar, esperar el rechace, marcaje en el centro y abrirse a las bandas. ¿Por qué? Queremos generar espacio, una táctica ofensiva para generar espacio y luego queremos también tapar las típicas incursiones de banda del extremo rival o la subida del lateral le vamos a crear superioridad con nuestro extremo o con el lateral y el centrocampista que se quedan en el centro, la máquina también toma sus propias decisiones y no te va a vender el centro del campo, vale, va a estar en su sitio. Mucha gente entra y me dice unas cosas en las tácticas que flipa tío. Extremo, el derecho, lo vamos a dejar, apoyo defensivo básico para que baje de vez en cuando y la opción es tirar diagonales, desmarque y entrar al remate y el izquierdo vamos a quedar arriba, tirar diagonales, desmarcarse y entrar al remate. ¿Por qué? Porque Vinicius es un jugador que tiene mucho gol y mucho desmarque, el Vinicius del mes, entonces quedarse arriba. Aquí te aconsejo que si tu jugador de banda derecha es el más ofensivo, le pongas quedarse arriba y al izquierdo le pongas defensivo básico, ¿vale? ¿Por qué? Porque por ejemplo ahora salió la carta de Rodrigo, pues es un buen ejemplo para poner aquí a la derecha con esas indicaciones. Y los dos delanteros centro igual, abrirse a las bandas y desmarcarse. ¿Por qué tanto abrirse a las bandas tanto los delanteros como los centrocampistas? Los vaya a ver in-game. Vamos a verlo en un partido de FUT Champions. Bueno, del clasificatorio de FUT Champions. Nos queda un partido, creo, del clasificatorio. Tenemos 30 puntos, no sé lo que tenemos. Tenemos 7 victorias, me parece, algo así. Como está probando cositas y eso, el problema es que no me encuentra mucho rival, pero bueno. Vamos a ver qué tarda. Bueno, parece que no encuentra rival de momento, así que tenéis por aquí las redes sociales y el canal, así que vamos a darle a buscar partido de nuevo. Y tenemos aquí un holandés. Madre mía, el holandés va con una conexión que alucina. Vamos a ver el ejemplo claro. Mucha gente dirá, con esa formación es muy difícil defender, es muy difícil generar espacio, es muy difícil que el equipo no se canse al tener el tema de la presión fuerte. Nada, tranquilos, no hay problema. Vamos a ver el equipo en posicionamiento y lo vaya a ver sin ningún tipo de problema. La conexión de este rival es brutal, la conexión de este rival es brutal, me va a costar mucho trabajo ganarle, pero bueno, así es un buen ejemplo para ponerlo. Mejor alguien difícil y algo con dificultad añadida que algo fácil. Como vais para generar espacio, es una táctica brillante, ya de por sí los dos centrocampistas este es el mejor ejemplo, ¿vale? Tenemos dos jugadores a borde de área y tenemos tres o cuatro jugadores que se van intercalando para entrar en el área. Esto que tiene de bueno, pues tiene de bueno lo que comentaba antes, vamos a tener un orden dentro del desorden. ¿Qué pasa? Que realmente vamos a estar bien puestos y a la hora de defender, incluso a la hora de defender un córner, vais a ver como el equipo no sufre nada. Estamos aquí perfectamente puestos, perfectamente metidos, no hay ningún tipo de problema, recuperamos y volvemos otra vez a la diversión y esto es el tema de tener la anchura. Por esto es el tener mucha anchura. Lo que buscamos es hueco, espacio, hueco, espacio, hueco, espacio. Si este no fuera por la diferencia de conexión que hay con el rival, ahora mismo eso ya estaríamos 1-0 sin problema, ¿vale? Por el juego. Hay que contar también con eso, que el rival también juega y que algún gol no van a marcar. Y si nosotros cometemos errores, pues tampoco podemos culpar a todo el mundo. Hay que aprender a jugar también mucho dependiendo de la formación que quiera, ¿vale? No todo el mundo puede jugar con todas las formaciones. Eso intento explicarlo siempre. No, tío, mira, hay que ver, me cago en todo, tío. Hay que ver, hay que ver lo que tarda en tirar, tío. Aquí, por ejemplo, en banda, hacemos así y con uno presionamos con R1 y con el otro entramos directamente a piñón a quitarle la pelota. He visto el lagazo cuando he pegado, ¿no? Vale, no problemes. El típico uno contra uno nos pone ahí nervioso. Aquí lo que tenéis que hacer es poner L2 y sabéis que va a dar el pase atrás y si no da el pase atrás no va a tener opción de tiro. Así que mucha gente veo que se pone de los nervios ahí para intentar quitarle la pelota. Tampoco pasa nada, ¿vale? Mira, mira, hay que ver, 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 mira, que tenía la pelota ahí no le he quitado la pelota, tío. Es impresionante lo de este juego, tío. Ya me calenté la semana pasada y desistaré el juego de lo mal que iba a FUT Champions, tío. Y eran todos los partidos como este. Ahí va el pase de primera, tío. El pase iba de primera ahí, hombre. Impresionante. Pasiva de primera, tío. El pasiva de primera, tío. Las dos veces. Las dos veces el pasiva de primera. No tiene lógica ninguna hacer eso, tío. Pero bueno, como estáis viendo, está bien posicionar el equipo atrás, adelante. Fijaros en la línea de fatiga de los jugadores, que está exactamente igual que el rival. Incluso el rival está un poquito más cansado. ¿Por qué? Porque estamos jugando, tocando justo para equilibrar lo que el equipo necesita con la táctica. ¿Eso qué significa? Que si tú pones mucha presión, pero pones el equipo con una profundidad alta y tienes que correr a la espalda, y tienes que estar jugando todo el rato a tirar desmarques manuales, subir desde el centro del campo, porque tu delantero no tiene mucho hueco. Y si no me tiro ahí, de esa forma me marca gol por la conexión, tío. Me juego un penalti porque no me marca un gol con la conexión. Igual que esto, los rebotes con la conexión son una pasada, tío. Entonces, si tú tienes que jugar todo el rato, de esa forma poniéndole unos parámetros en concreto, el juego te va a cansar mucho a los jugadores porque tú vas a tener que estar corriendo todo el rato. Pero con esta formación, la gracia es que no tenemos ese tipo de problemas, ¿vale? Porque está todo controlado para que el equipo no tenga esa fatiga tan fuerte, esa fatiga tan gorda de que nos vaya a producir eso, porque vamos a tener el equipo compacto dentro de lo que cabe, y vamos a tener el equipo cerquita sin tampoco mucha fantasía. Pero a la hora de atacar, sí vamos a tener fantasía en estado puro porque vamos a tener mucho hueco. Imposible, tío, imposible. Con esta conexión imposible, tío, qué mala suerte. El tema de la conexión, una pasada, tío, que estamos ya a junio dentro de tres días, tío, como tenemos el juego con esta conexión todavía. Que un rival extranjero tenga esta ventaja contigo simplemente por vivir en otro país que tiene la conexión mejor, que he dado el pase ahí, he dado el pase ahí, Es que me hace, el tema de la conexión me hace llegar tarde a todas las cosas. Mira, mira. Es que sé lo que va a hacer y mira el trabajo que me cuesta quitarle la pelota y sé lo que está haciendo, ¿eh? Venga, hombre, habéis visto qué facilidad, ¿no? A la hora de jugar, contraataque, dominar arriba, defender y ten en cuenta que esto es contra un rival que tiene una conexión que flipa y nosotros tenemos una conexión bastante mala, pero no porque tengamos una conexión mala de por sí, de que sea una conexión asquerosa, sino que tenemos una conexión que es la que tenemos en nuestro país y que realmente es la conexión que nos da el juego. Si el juego no tiene una conexión buena o una conexión como la que él tiene, le vamos a meter en ese partido su que se yo hace media hora. El tema de los jugadores, si os habéis dado cuenta, en el tema del cansancio y todo el rollo, no hay ningún tipo de problema y para defender tampoco hay ningún tipo de problema. Lo único que tenéis que saber es un par de conceptos para defender que quizás son un poquito más complicadetes, pero que tampoco es ninguna cosa muy difícil, ¿vale? Vamos a abrir la recompensa, los dos megasobres que me gustan mucho. Tenemos el equipo del evento de la liga francesa y podemos tener alguna cosita potente por ahí. De hecho, en objetivos tenemos algo. Vamos primero al objetivo a ver qué tenemos. A ver si tenemos algún jugador de estos raros. Algún sobre de estos raros. Al jugador todo cedido. Estas cosas se las podían ahorrar, tío. Estas cosas, por lo menos por mi parte, se las podían ahorrar, tío. No tiene sentido ninguno. Bueno, vamos a darle a ver si tenemos suerte. Tenemos jugadores cedidos de la Liga 1 o de la Liga Portuguesa. Va a tocar de la Liga Portuguesa. Vitinho, que me ha salido como cinco veces ya y dos veces cedido. Siempre lo descarto, pero bueno, lo vamos a dejar ir. Vamos a abrir los dos megasobres, que son mis sobres favoritos, ya lo sabéis. A ver si tenemos suerte. De momento no tenemos mucha suerte. Jugador sueco, Ibrahimovic. Ibrahimovic, bueno, tenemos dos media 84. El tema de los contratos estos yo prácticamente ya los descarto también. Y por aquí, dependiendo. Dependiendo de lo que vea, pues lo voy descartando. No, a esta altura de juego ya, mira, dos mil moneditas más ahí. Que realmente eso tampoco lo vamos a terminar de utilizar. Y ya os digo, el tema de la formación es una pasada. Es muy divertida. Y para jugar ya habéis visto los huecos que hay. Es muy fácil generar huecos, muy fácil defender. Y muy fácil que el equipo no tenga esa resistencia tan reventada como otras formaciones. Que mucha gente dice, oh, es que es una locura con esa formación. Presión fuerte, que va, que va. Yo eso no lo pruebo. Lo habéis visto en primera parte. Un rival con una conexión que flipa. Nosotros con un problema de defender muy gordo por el tema de la conexión. Incluso si tú juegas con una conexión mala, estás viendo que la práctica funciona. No hay mejor ejemplo que este, ¿vale? Así que vamos con el megasobre, que nos hemos ganado aquí algo bueno. Asenho, tejea. Por lo menos tenemos media de 84, tampoco es nada del otro mundo. Media de 82, este sobre un poquito peor. Contrato de esto ya es que me sobran aquí, tío. Esto también, toma por culo. Hala, esto también. Pum, 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 pum. Todo fuera. Esta gente también, fuera. Ahora vamos con el último sobre. El último sobre sí es un poquito mejor. No sé qué sobres promocionales hay. ¿Han metido sobres promocionales? Vaya. Contiene 30 jugadores de oro, además un megasobre. Jugadores del TOS 17%. Contiene 8 jugadores de oro único en 4 garantizados de la League One. Jugador TOS 15%. Jugador de equipo de la semana, pues me parece a mí que... Esto va a caer. Vergüenza absoluta, tío, Matip. Vergüenza absoluta, tío. Y esto por aquí, ya toma por culo. Ya está. Es impresionante, el tema de los sobres, tío. Es impresionante, tío. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Vamos a una de espectáculos. Estamos aquí para un espectáculo, ¿no? Estamos aquí para un espectáculo. ¡Ah, Payet! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu padre, Payet! Creía que era Ben Yoder, tío. Creía que era Ben Yoder. ¡No! Tío. ¿Esto qué es? ¡Dios! Creía que era Ben Yoder, ese de francés, pero es claro, de la Olimpí de Marsella. Increíble, tío. ¡No! ¡Pero qué vergüenza, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué cantidad de jugadores malos hay ahí! ¡Joder! Bueno, aquí de la lista esta de transferibles, vamos a meter por aquí mierda para abajo. Vamos a dejarle hueco a los jugadores más buenecillos esto. Esto va a empacar. Suele va para arriba. Impresionante, tío. Lo de este juego es impresionante. Vamos a ver a cuánto está Payet. Está baratito, creo. Creo que es de los jugadores más baratillos que hay. Gendouzi ya habrá bajado también. Payet 125.000. Gendouzi 194. ¡Dios! ¿Cómo ha bajado esto con el tema del evento? 125. ¡Oh, tío! ¡Qué pasada! Bueno, es lo más parecido a Benzema, pues lo que he utilizado un poquito. Pero vaya, por lo menos recuperamos el precio de... Por lo menos recuperamos el precio del sobre. No está mal. Recuperamos el precio del sobre. El jugador no está mal realmente. Es como lo más parecido a Benzema que hay. Un poquito más bajo. Por probarlo este FUT Champions, pues no hay problema. Un poquito... Perfil normalito, pero vaya. Uy, si llegase a Benjenner el plantillón que me iba a hacer, tío. Eso es épico. Vamos con el mega sobre. Y no sé por qué creo que me va a salir un jugador de más de 900.000 monedas. Aquí o en el otro. No sé por qué. Hay muchas posibilidades. Iconos. Hay posibilidades de equipo de la temporada. Serio, odio el tema de los maleditos contratos, tío. Bueno, ahí tenemos una sombra. Esto de magenta, country. Esto aquí ha... Toma por culo. Chupar la pala. Y luego con el último sobre. Me afrato las manos. Porque aquí puede que toque algo bueno. No es que puede. Es que va a tocar algo bueno. Ni... Ni panel, tío. Pero qué sentido tiene esto. Claro, para que te gaste la pasta en la ronda de sobre. Para que te gaste la pasta en la ronda de sobre, tío. Esto es impresionante. Esto es para que te gaste la pasta en la ronda de sobre y ya está. No tiene otra explicación. No tiene otra explicación. Te gaste la pasta en la ronda de sobre y ya está. Pues la verdad que da bastante rabia, tío. Da bastante rabia. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Ya os digo la formación una pasada. Si la probáis vais a ver que no tenéis ningún tipo de problema. Y sobre todo eso. Si la quieres probar en clasificatoria de FUT Champions. La quieres probar en Rival. Pruebala un par de partidos. Y sobre todo recuerda que si tienes jugadores nuevos. Los jugadores nuevos tienen un margen de 10 partidos para empezar a rendir. Que muchas veces, mucha gente no lo sabe. Algo básico de FIFA. Tú cuando fichas a un jugador. A no ser que te salgan un sobre. Tienes que tener 10 partidos al jugador. Para que te coja como lealtad. Y esa lealtad te mejora un porcentaje a la carta. O sea. Ejemplo. Me fiché a un icono que era muy bueno. Y al utilizarlo era asqueroso. Pero yo sabía eso y lo tuve 10 partidos. Y después se me hizo indispensable. Durante mucho tiempo en FIFA. Hasta que ya lo metí en un SBC. Porque ya se quedó un poquito antiguo. Pero que sepáis que eso es muy importante. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.